Muy buenos días, bienvenidos a su espacio de cocina. Pues con la receta de hoy vamos a aprovechar todos aquellos restitos que de pronto nos van quedando en el refrigerador, sobre todo para el fin de semana. Así que vámonos con esta receta de chimichangas. Chimichangas de frijoles y queso. 10 piezas de tortilla de harina. 1 taza de frijoles refritos. Queso oaxaca, panela o de tu preferencia. Aceite vegetal, cantidad necesaria. Y servir acompañado de lechuga y salsa verde. Pues digan ustedes, ¿a quién no les ha pasado que de repente va pasando la semana y vamos dejando los restitos de comida que vamos cocinando durante obviamente toda la semana? Para esa ocasión donde ya tenemos dos o tres guisados diferentes, yo les propongo preparar para una merienda, para un almuerzo o simplemente como un lunch o llevárnoslas al trabajo, ¿por qué no? Unas chimichangas. Y esto es nada tan fácil como tomar unas tortillitas de harina. Fíjense que de hecho esta receta es del norte del país, allá es muy utilizada y es muy similar a un burrito, solo que en esta ocasión la chimichanga va frita. Como aquí tenemos recetas generalmente muy saludables, vamos a mostrarles una técnica para que podamos tener esa consistencia de fritura sin tener tanto aceite. Pues aquí ya tenemos nuestra tortilla de harina. Vamos a hacer, yo aquí pues tengo varios poquitos, hice unos frijolitos con chorizo que me quedaron, vamos a ponerle una base de frijoles, podemos ponerle después de esto un poquito de queso, vamos a cortar unas piezas un poquito más pequeñas porque la tortilla de harina no es muy grande, si tuviéramos una más grande podemos ponerle más cantidad, desde luego, y vamos a doblarlas. En este caso vamos a ponerle un poquito más al centro, porque el tipo de doblez es importante que ustedes lo vean. Vamos a llevar los extremos de la tortilla aquí en medio y vamos a doblar estas puntitas. Vamos a hacer como unos costalitos. En este caso las vamos a dejar así y las vamos a ir reservando. No vamos a necesitar pegarlas con nada, porque cuando pasemos a la estufa, al proceso de cocción, ahí se van a fijar. Bien, vamos a hacer otra. Vamos a ponerle otra basecita de frijoles. Aquí tengo un restito que yo hice en la semana, que me sobró una carnita, a la cual yo le puse un poquito de huevo. Y miren, aquí ya la tenemos también. Vamos a poner el relleno aquí adentro. Vamos a ponerle otro poquito de queso, unos pedacitos. Le vamos a cortar para que el queso se derrita bien y no se nos esté saliendo. Y vamos a hacer el procedimiento de nuevo. Doblamos las esquinas. Ya que la tengamos así, vamos a doblar las puntitas. Y aquí ya se nos abrió. Doblamos las puntitas, sellamos muy bien y vamos a reservar. Vamos a preparar unas más y nos vamos al estufa. Pues como les comentaba hace un momento, en el caso de las chimichangas suelen ir con una fritura profunda. Pero en este caso vamos a hacerlas un poco más amigables con nuestra figura. Nada más vamos a poner un poquito de aceite. En este caso estoy utilizando aceite de oliva, pero puede ser igualmente aceite vegetal. Vamos a tener la flama un poquito más de media. Vamos a colocar nuestras piezas de chimichangas. Primeramente por la parte de abajo para que se nos sellen bien. Aquí vamos a poner nuestras cuatro piezas. Vamos a esperar unos minutitos, nada más que empiecen a dorar y les vamos a dar la vuelta. Subimos la flama y esperamos unos cuantos minutos. Listos ya con nuestras chimichangas. Qué mejor manera de utilizar esta receta para poder aprovechar todas aquellas cositas que de repente se nos van quedando en el refrigerador y de una manera muy práctica. Miren, las podemos acompañar. Aquí yo tengo una salsita verde casera. Le podemos poner un poquito de crema, un poquito más de queso. Con lo que ustedes gusten, acompañarla. Yo aquí me quedo deleitándome con estas chimichangas. Visiten esta receta en mi sitio de cocina en YouTube, Cocina de Adi. Y nos vemos aquí en la siguiente cápsula en su espacio de cocina. Hasta la próxima. ¡Gracias!